Consuelo Luzardo es una de las actrices colombianas más querida y admiradas del país. Hoy, a sus 76 años, será una de las protagonistas de una nueva producción del canal RCN, llamada La Nieta Elegida. Esta actriz cuenta con un recorrido artístico de más de 60 años, pues inició muy joven su carrera, de apenas 16 años. Ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático y desde entonces no ha parado. Son más de seis décadas de trayectoria artística ininterrumpidas. Si quieres conocer más acerca de ella, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Entre sus superiores yo tengo a muchísimos amigos, de manera que cumplan con su trabajo. Aquí hubo una pelea con dos implicados, de manera que si esta cachaca arribita exige que se lleven a Chepe, ¡ajaja! ¡Dios, éxito! ¡O que se llevan a Aníbal! Consuelo Luzardo es una actriz colombiana de las más queridas por el público. Hace muy poco, cumplió 60 años de carrera artística. Carrera que ha construido sobre los estándares de calidad, responsabilidad, respeto y mucha dedicación. Es una mujer perfeccionista, todo tiene que quedar como debe de ser. Esto le ha ayudado a ser reconocida como una primera actriz de las más importantes de nuestro país. Es la segunda de tres hermanos, Julio, el mayor, es cinematógrafo y su hermana menor, la actriz Selmira Luzardo, quien falleció en el año 2014. Cuando Consuelo era una niña, su hermano Julio se fue para Los Ángeles a estudiar cinematografía. Ella quedó sola en la casa y era prácticamente única hija. A los siete años de edad, se enteró de que venía un nuevo integrante de Camino y su madre, muy sabiamente y con el fin de no crear celos y contiendas, le dijo que ese bebé que iba a nacer iba a ser también de ella. Esas palabras causaron en Consuelo un instinto maternal desde siempre y Selmira fue como una hija para ella. La carrera de su hermano mayor, de una u otra forma, empezó a influenciar a Consuelo. Por eso, le dijo a su padre que quería ingresar a la Desaparecida Enad, Escuela Nacional de Arte Dramático. Aunque no era bien visto en estos tiempos que un hijo se dedicara a esto, su padre no prestaba mucha atención a lo que hablaba a la gente y, aunque tampoco le gustaba mucho la idea, permitió que iniciara sus estudios. No, fue un gran hombre que se desvivía por ti, porque eso sí, mi hermano era inmejorable como esposo. Sí, y me asfixiaba. Absorbente y dominante a más no poder. Pero eso debe ser mal de familia porque tú eres peor Raquel. En esa época, a las mujeres no les hacían mucha fuerza para que estudiaran, por no pagar una carrera. Mejor que salieran a casarse, a criar niños y consentir a un pendejo. Yo quería ser arquitecta, claro que mis matemáticas no me daban para eso. Entonces, escogí Arte Dramático. Cuenta la actriz. En la casa, solo se hablaba del cine, la obra de teatro, la telenovela y esto también influenció a Selmira, quien terminó siendo una gran y reconocida actriz, que lamentablemente perdió su vida a causa de un terrible cáncer. Consuelo siempre fue muy tímida y callada. A pesar de sus casi 80 años, sigue siendo así y prefiere la soledad, pero solo en su vida privada, porque cuando de actuar se trata, la luzardo que vemos en escena es otra, totalmente distinta. En la escuela, hacían teatro constantemente y se presentaban en diferentes auditorios, pero en una ocasión los llevaron a uno diferente. Hicieron la misma obra que tenían en temporada, pero esa estaba siendo transmitida en vivo por televisión. A esa edad, no comprendían muy bien que lo que estaban haciendo o debían hacer era diferente, porque esta vez tenían dos cámaras al frente. No prestaron mucha atención a esto, hasta que llegó a su vida un gran maestro de la dirección y de quien ya hemos hablado, David Stiebel, director argentino, quien se quedó en Colombia debido a problemas en Argentina, su país natal, y quien se casó con la reconocida actriz y presentadora María Cecilia Botero. David llegó y fue el que le enseñó a Consuelo Luzardo a actuar para televisión. A él le agradece las bases que le dio. Yo ni me enteré de que era otro medio. Nosotros, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hacíamos las escenas en El Colón. El día que le propusieron al director Víctor Mayarino Botero hacerlo en televisión, hicimos lo mismo, solo que no en El Colón, sino en los estudios de Inravisión, en la calle 24. Pero uno no era consciente de eso. Después es que empieza uno a darse cuenta de que es un medio diferentísimo y de pronto llega alguien, un gran maestro, y le enseña a uno a actuar para televisión. Esto sucedió de 10 años después. Fue David Stiebel, señala la actriz. Luzardo prefiere la soledad. No está casada ni tiene hijos. En sus propias palabras, cometió matrimonio dos veces, pero ambos terminaron y ocasionaron mucha tristeza en ella, por lo que se prometió no volver a comprometerse con nadie. Y perdió dos hijos en el primer matrimonio, por lo que tampoco quiso intentar tener más, ya que fue muy dolorosa la pérdida de ellos. Tiene cuatro sobrinos, a quienes ama como si fueran sus hijos, en especial a la hija de su difunta hermana. Ha trabajado en un sin número de telenovelas y ha interpretado múltiples personajes, pero de sus más recordados son la tía Sena en Caballo Viejo y Alfonsina Pumarejo en Chepe Fortuna. La tía Sena era una mujer bravucona que nunca se paraba de la cama, en la que estaba. ¿Qué quiere decir eso, tía? Es que no lo estás viendo. Eso quiere decir que todos los martes voy a venir a interpretar el oráculo y a leer las cartas y el tarot en esta porquería de sitio para ver si nos llenamos de mujeres. Y Alfonsina era una psiquiatra extrovertida y con un pensamiento muy diferente al de los clasistas de su barrio. Su última aparición se dio en el reality de cocina MasterChef Celebrity, en la anterior edición. A pesar de no saber cocinar y siempre tener una empleada en la casa, Luzardo demostró sus habilidades culinarias. Actualmente, y a su edad, interpreta en el canal RCN, un protagónico en la telenovela La Nieta Elegida, que comenzará muy pronto en las noches. Consuelo ha recibido distintos reconocimientos a lo largo de su carrera. De los premios TV y novelas, recibió en el 2007 la distinción a toda una vida y en 1997 la de Mejor Actriz de Reparto por La Viuda de Blanco. En 1984 recibió el India Catalina a Mejor Actriz de Reparto por ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y repitió en 1988 la distinción por Caballo Viejo. En 1990 se llevó este mismo galardón, pero en la categoría de Mejor Actriz Principal por ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Y en 2015 recibió la India Catalina a Mejor Actriz de Reparto por su participación en El Laberinto de Alicia. Durante los años 80 y 90, Consuelo hizo parte de las producciones más recordadas por los colombianos. Don Chinche en 1982, Los Pecados de Inés Hinojosa en 1988, La Mujer en el Espejo en 1997, La Viuda de Blanco en 1996 y Perro Amor en 1998. En la década del 2000 también participó en algunas de las novelas más exitosas. Pasión de Gavilanes en 2003, Te Voy a Enseñar a Querer en 2004, Francisco el Matemático en 2004, Juegos Prohibidos en 2005, Las Profesionales a su Servicio en 2006, El Cartel en 2008, A Corazón Abierto en 2009 y Chepe Fortuna en 2010. Y tú, ¿en qué producción recuerdas a Consuelo Luzardo? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Quién está brava, tía? ¡Ah, quién está brava! ¡Yo no estoy brava! ¡Ay, muevan esas mesas para algún lado para poner esta cama allá! ¡Porque aquí en la mitad me siento como si estuvieran exponiendo el Santísimo! No, ¡ Security, me estamos brava! ¡Alero que estás ahí! ¡Es muchísimo�os en la mirada! ¡Súpera! ¡Buenas gracias, chicos, a vivenencias! ¡Abertayan Typevira de